Quiero que veamos un pasaje en esta noche En Jeremías El Señor es bueno, dígame Jeremías 18 Tú eres el centro Nada importa más que tú Todo el universo Iré en voz de ti Jesús De ti Jesús Iré en voz de ti Jesús De ti Jesús De mi ser Cristo es el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser Hace el cielo Mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser Hasta el cielo Cristo es el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú Tu presencia Es el cielo Para mí Es el cielo Para mí Quien como tú En la tierra Oh Señor Y nada en este mundo Saciará Jesús Jesús Tu coma No se secará Quien como tú En la tierra Oh Señor Hermoso Y nada en este mundo Y nada en este mundo Saciará Jesús Tu coma No se secará Jesús Tu coma No se secará No se secará Jeremías Dieciocho En el nombre de Jesús Palabra de Jehová Que vino a Jeremías Diciendo Levántate Y vete A casa del alfarero Y allí te haré oír Mis palabras Y descendí a casa del alfarero Y aquí que él trabajaba Sobre la rueda Y la vasija de barro Que él hacía Se echó a perder En su mano Y volvió Y la hizo Otra vasija Según Le parecía Mejor Hacerla Entonces vino Palabra de Jehová Diciendo No podré hacer yo De vosotros Como este alfarero O casa de Israel Dice Jehová He aquí Como el barro En la mano Del alfarero Así soy vosotros En mi mano O casa De Israel Se pueden sentar En esta noche Yo quiero que el Señor Me ayude Administrar Usando como tema Vasos Escogidos Cuantos quisieran ser Vasos escogidos En esta noche Les quiero hablar Sobre Algunos Tipos De vasos Que se Usaba En la tierra Bíblica En tiempos Pasados Encontramos En el pasaje Que acabamos De ver Al Señor Hablándole A Jeremías Diciéndole Ve A casa Del alfarero Y allí Te mostraré Algunas veces El Señor Le hablaba Donde Él estaba Pero otras veces El Señor Lo empujaba A un lugar Para que Él Pudiera Escuchar La voz De Dios Porque Dios Nunca te hablará A menos Que estés En el lugar Correcto En el ambiente Correcto El problema De mucha gente Es que queremos Escuchar La voz De Dios En ambientes Incorrectos En lugares Que no son Compatibles A la voz De Dios Y es en ese Punto Donde Algunos Juzgan A otros Que dicen Dios me dijo Dios me dijo Dios me dijo Algunos dicen Pero que tanto Dios le dice A fulano Y a mi Dios No me dice Nada Ahora yo sé Que hay gente Que han exagerado Con el Dios Me dijo Pero hay otros Que de verdad Es que Dios Le dice Continuamente Porque están En el ambiente Correcto Y cuando tú Estás en el ambiente Correcto Tú siempre Estás en la Sintonía Para que Dios Te hable Eso es como Una emisora La emisora Puede estar 24 horas Y a menos Que usted Lo ponga En el dial Correcto Usted no Podrá Escuchar Lo que están Diciendo En ese Emisor Entonces Aunque Dios Este hablando Continuamente Si usted No está En el dial Correcto Si no estás En la posición Correcta No puedes Escuchar La voz De Dios Entonces No juzgues A los demás Por el nivel Donde está usted Porque cada persona Tiene su nivel En Dios Cuando Moisés Estaba en el monte Sinaí Que Moisés Estaba escuchando La voz De Dios De Dios Dios le está Hablando Si o si Si Pero el pueblo Que estaba En la falda Del monte Que estaba Escuchando Truenos Rayos Relámpago Lo mismo Lo mismo Lo mismo que Moisés Estaba escuchando Como la voz Clara De Dios El pueblo Lo estaba Escuchando Como truenos Y rayos Entonces El asunto Tiene que ver Con el lugar Donde tú Estás No puedes Escuchar La voz Clara De Dios Cuando estás En la falda Del monte En la falda Del monte No se percibe Porque hay gente Que están En la falda Del monte Y están Juzgando A los que están En la cima Del Sinaí Y hay personas Que han Juzgado La burra De Balaam Porque sus Burras Nunca han hablado Si la burra Suya No ha hablado Esos son Su problema Pero el de Que la de Balaam Habló Habló Entonces No juzgues Mi burra Por la tuya Cuando Jeremías Llega A casa Del alfarero Él ve Al alfarero Trabajando Trabajando La masa Y mientras Mientras Está trabajando La masa Jeremías Dice Que vio Que la vasija Que él hacía Se echó A perder En su mano Y me encanta Esa expresión Que la vasija Se echó A perder Pero En su mano En su mano Si se echó A perder En la mano Del alfarero Tiene solución Porque el alfarero Sabe Cómo hacerla De nuevo Si te vas A echar A perder Échate a perder Pero en las manos Del alfarero Si te vas A caer Cáerte Pero en las manos Del alfarero Si vas a llorar Llora Pero aquí No salgas corriendo De Cristo Que no te le pegue Nadie Si te vas a morir Muérete aquí Aleluya 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 Y él dice Que el alfarero Tomó la vasija E hizo otra Como mejor Le parecía Y Jeremías Siendo judío Entendió Lo que el Señor Le quiso decir Y es por eso Que en esta noche Vamos a hablar De diferentes vasos Que se usaban En ese tiempo El vaso Número uno Es el vaso De honra Eso es para los Que están tomando No Vaso Número dos Es el vaso De deshonra Vaso Número tres Vaso De misericordia Vaso Número cuatro Vaso De ira Vaso Número cinco Vaso Quebrantado Vaso Número seis Vaso Vaso Restaurado Vaso Número siete Vaso Escogido Y les voy a explicar Las funciones De los diferentes Vasos En esta noche Y usted Interpretará Que tipo De vaso Es usted Usted Mismo Sabrá Que tipo De vaso Es usted En el reino De Dios Y en la casa Del alfarero Lo primero Es que Los vasos Lo hacían De barro Y el barro No es más Que la mezcla De tierra Con agua Eso es barro Para el que no sabe De alfarería La tierra Tiene poco Significado Pero el alfarero Cuando ve Barro Ve Recursos Y materia Prima Para el Trabajar El primer Vaso Que les Mencioné Es el Vaso De honra Ese tipo De vaso Lo tenían Y lo Y lo usaban Las amas De casa Es como Decirles Las tinajas 15 20 Años 25 Años Atrás Que Esos Vasos De honra Contenían Agua Fresca Continuamente Cuando llegaba Una visita A la casa Pues esa mujer Tomaba Un vaso De agua Como acto De honra A la persona Que le ha visitado Por eso Le llamaban Vaso De honra Además De honrar A la persona Que llegaba También Que daba Honrada A la familia Que servía El segundo Vaso Era un vaso De deson Ese vaso Eran los Vasos Que cuando Los alfareros Los Trabajaban Quedaban Conciertos Desperfectos Y los Y los Arfareros Los vendían A bajo Costo Lo ponían En especial Entonces Las amas De casa Compraban Ese vaso Y en ese Vaso Echaban Los Desperdicios Lo que no Servía Como la mujer En su cocina Lava la sopita Pues En el vaso De deshonra Ahí echaba Pelaba la cebolla En el vaso De deshonra Ahí echaba Quiere decir esto Que el vaso De deshonra Era un recipiente De desperdicio El primer vaso Que les mencioné El vaso De honra Es el tipo De cristiano Que continuamente Tiene agua Fresca Continuamente Tiene una Respuesta De vida Continuamente La gente Van a su casa Muriéndose Y salen Con una palabra Que los levanta Personas Que cuando Están pasando Situaciones Dicen Déjame ir A donde Fulana O a donde Fulano Porque siempre Tiene Una palabra De aliento Siempre Tiene una Palabra De parte De Dios Ese vaso Se llama Vaso De honra Es el tipo De cristiano Que toda la gente Saben que es Cristiano Los vecinos Saben que son Cristiano Que posiblemente No prediquen Todos los días Al vecino O tal vez Ni le han Predicado Pero el vecino Dice La vecina Nunca me ha Predicado Pero el día Que yo me Convierta Quiero ser Como ella Porque yo Prefiero Que digan El varón Nunca me Ha Predicado Pero el día Que yo me Convierta Quiero ser Un cristiano Como él Y no que digan El varón Siempre me vive Predicando Pero para ser Cristiano Como él No soy Y no Entonces El vaso De honra Continuamente Tiene agua Fresca Continuamente Tiene una palabra De revelación Continuamente Dios le da Una palabra Profética Para alguien En algún momento Determinado Es que Continuamente Fluye La vida De Dios Porque es Un vaso De honra Que continuamente Está disponible Para que el cielo Lo use Porque hay personas Que el cielo Lo usa En momentos Especiales Y cuando no Hay nadie Más Pero hay personas Que Dios Las usa Porque continuamente Son recipientes De honra Para él Ahora el segundo Vaso Que les mencione El vaso De deshonra Es el tipo De cristiano Que todo Lo que Satanás Quiere soltar Sabe Donde Soltar Toda Depresión Que Satanás Tiene Sabe A quien Dárselo Es el tipo De cristiano Que cuando Satanás Quiere Que un chisme Se sepa Porque el Diablo Sabe Cuando Él Tiene Algo Y él Quiere Que la Ciudad Lo Sepa Él Dice Yo sé Al oído De quien Tiene Que llegar Si llega A los oídos De fulana O fulana En medio Día La ciudad Entera Lo sabe Porque tiene 50 mil Grupos De whatsapp Y a todo El mundo Se lo va a enviar Para que sepan Y entre comillas Pidiendo oración Así es que Nosotros Justificamos Nuestras Críticas Para no Sentir Culpabilidad Y yo te estoy Diciendo Eso es para Que tú Ores Pero quien Está diciendo Eso Nunca ha orado Se lo ha Dicho A 50 Gente Pero no Ha hecho Ni una oración Pero te lo Estoy diciendo Para que Oremos Tú ve Yo no Ando Hablando Eso Con Nadie Pero se Lo ha Dicho A 50 Es ese Tipo Que satanás Tiene Un odio Sabe a quien Soltárselo Fulano Agarra Todos los Odios Que yo le tiro Todos los Rencores Que yo le tiro Él lo absorbe Y lo toma Para él Y representa Al cristiano Inmaduro Que todo Lo coge Personal Todo Personal Si están Diciendo Algo Si hablan Del diezmo Eso es porque Vieron en la lista Que hace dos días Que no diezmo Y ya están tirando Puya Si hablan De la ofrenda Eso fue porque No me vieron Pasar ahí adelante Porque todos Creen que es para Él Todo lo que dicen Es para Él Entonces recibe Todo lo que No sirve El tercer Vaso Es el vaso De El vaso De misericordia Ese tipo De vaso Se colocaban En las afueras De las ciudades Para que los Transeúntes La gente Que venía De lejos Y se le terminaba Su agua En el camino Pues cuando llegaban Cerca de una ciudad Ellos sabían Que cerca De cada ciudad En la puerta De cada ciudad Había un vaso Que le llamaban Vaso De misericordia Y ese vaso Siempre tenía Agua Para socorrer Aquel que se estaba Muriendo De sed Y es el tipo De cristiano Que Dios Los tiene En puntos Estratégicos Es el tipo De cristiano Que Dios Los tiene En diferentes Plataformas Que Dios Los tiene En la medicina Que Dios Los tiene En la milicia Que Dios Los tiene En la política Para que cuando Uno de ellos Quiera quitarse La vida Él pueda decir Aquí hay un vaso De misericordia No te quites La vida Porque yo tengo Agua de Dios Para ti Por eso Yo estoy aquí El cuarto vaso Es el vaso De ira Ese tipo De vaso Era un vaso Que el alfarero Lo trabajaba Lo trabajaba Lo trabajaba Y lo trabajaba Y no se sometía A los cambios Y al trabajo Que el alfarero Hacía Entonces Eso provocaba La ira Del alfarero Y el alfarero Se subía En el muro De la ciudad Y lo tiraba Hacia abajo Pero del lado De afuera Y con ese Vaso Quebrantado O roto Una cosa Es quebrantado Y otra cosa Es roto Del otro lado Del muro Venían Los leprosos Que estaban Fuera De la ciudad Y tomaban Esos pedazos De barros Para rascarse La lepra Es el tipo De cristiano Que no cambia Es el tipo De cristiano Que no da ejemplo Es el tipo De cristiano Que no da frutos Es el tipo De cristiano Que hace Los mismos Chistes Del mundo Es el mismo Es el tipo De cristiano Que entra En todas Las ondas Del mundo Y del sistema Es el tipo De cristiano Que tú lo ves Y no parece Cristiano Ni en conducta Ni en nada Entonces Los leprosos Del mundo La lepra Es símbolo Del pecado Los pecadores Usan A esa persona Para decir Pero yo ser cristiano Como fulano Yo mejor me quedo En mi mundo Y lo disfruto O sea Justifican Su lepra Rascan Sus lepras Con el vaso De ira El cuarto Quinto vaso El vaso Quebrantado El vaso Quebrantado Era el mismo Vaso De honra Que por el Continuo Uso Se le iba Gastando El pico Y el as A veces Se le quebraba Entonces Que hacían En la casa Lo consideraban Como un vaso Quebrantado Que por el Uso Continuo Se fue Desgastando Se fue Deshaciendo Entonces Ese vaso Cuando tenían Ofrendas De grano Lo echaban En ese vaso Y lo llevaban Al templo Y eso Representa El ministro La gente Que ministra La gente Que continuamente Están dando O estamos dando Llega un momento Donde nos Desgastamos Todo el que Continuamente Da Si no recibe Se queda Sin nada Entonces Con el Continuo Uso Se desgastaba O nos Desgastamos Entonces Cuando eso Sucede No queda Otra cosa Que ir A la Casa Y a la Presencia Del Señor Como ofrenda Son los momentos En que el ministro Tiene que ir A la presencia De Dios No como Profeta No como Pastor No como Apóstol Ni maestro Ni doctor Sino como Una ofrenda Señor Aquí estoy Me quité Los títulos Me quité El manto Que tengo Aquí estoy Como ofrenda Y solo Te quiero Adorar Es el vaso Quebrantado Escúchame bien Esto Cada ministro Sabe Cada cristiano Sabe Y se da Cuenta Cuando se Está Desgastando Uno Sabe Cuando Está Perdiendo La unción Uno Sabe Cuando No está Fluyendo Igual Uno Sabe Cuando Está Perdiendo El contacto Con el cielo El asunto Es que Muchas Veces No queremos Dejar Las multitudes Para ir Como ofrendas Al altar De Jehová Entonces Uno Debe ser Sincero Con uno Mismo Y darse Cuenta Que no es El mismo Que no está Fluyendo Igual Que no tiene La misma Unción Que no está Orando Igual Que no está Escuchando La voz De Dios Igual Y decir Tengo que Cerrar Mi agenda Y tengo Que ir A la presencia Del Señor Como Ofrenda El sexto Vaso El vaso Restaurado El vaso Restaurado Es el mismo Vaso Que fue Vaso De honra Que por el Continuo Uso Se convirtió En un vaso Quebrantado Cuando ese Vaso Les dije Que se llevaban Ofrendas De grano Al templo Con él Cuando el Sacerdote Recibía Es ofrenda El mismo Sacerdote Lo llevaba De nuevo A la casa Del alfarero Y el alfarero Cuando veía Un vaso De eso El alfarero Iba a los Montes Y buscaba Un insecto Que se llama Faculá Y es La sangre De ese Insecto Que él Usa Y le echa Al nuevo Barro Que él Hace Para Restaurar El vaso Que estaba Quebrantado Entonces Es el tipo De cristiano Era vaso De honra O el ministro Que por Por su Continuo Uso O servicio Se fue Desgastando Fue Fue a la Presencia De Dios Cuando llegó A la presencia De Dios Como ofrenda Su corazón Se quebrantó Escúchame bien Porque sólo Cuando uno va A la presencia De Dios Como ofrenda El corazón Se quebranta Y cuando el corazón Se quebranta Uno se da cuenta Que uno No es ministro Que uno Es un hijo De Dios Y que necesita La mano De Dios Entonces Es en ese uso Que a veces Nos caemos Cometemos errores Pero que bueno Hay una sangre Que nos puede Restaurar Y que nos puede Poner el pedazo Que perdimos En el proceso Y le tengo Que decir a alguien No importa El pedazo Que perdiste En el proceso El alfarero Sabe cómo Volverte A restaurar Tal vez la gente Que te rodea No saben Porque ellos No te hicieron Pero el alfarero Que te hizo Sabe cómo Volverte A restaurar Sabe cómo Volverte A restaurar Y en esta noche Tengo palabras De Dios Para alguien El maestro Te vuelve A restaurar Y a restituir En tu lugar Y a restituir En tu posición Él lo vuelve A hacer Aleluya Entonces cuál Es el último Vaso El vaso Escogido El vaso Escogido El vaso Escogido No es un vaso Que el alfarero Le llama Vaso Escogido Por sí mismo Es el mismo Vaso Que se convierte En vaso Escogido Y se los voy A explicar El vaso Escogido Es un vaso Que pasaba El mismo Proceso De todos Los vasos Pasaba Por las manos Del mismo Alfarero El vaso Escogido Se hacía Con la misma Tierra Con el mismo Barro Que se hacían Los demás Vasos El vaso Escogido Se metía En el mismo Horno De los demás Vasos Con el mismo Grado De calor De los demás Vasos Y la diferencia Del vaso Escogido Y los demás Vasos Es que el vaso Escogido Mientras más Le dio fuego Más brilló Mientras más Le dio fuego Más bonito Se puso Y cuando el Alfarero Abrió el horno Que vio ese Vaso Más brillante Que todos Los vasos Aun habiendo Pasado El mismo Proceso El alfarero Decía Wow 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 Este es el vaso Que yo escojo Para que me represente El alfarero Lo primero Que hacía En ese En ese vaso Él le ponía Su Su Firma Y ese vaso Él no lo ponía A la expensa De todo el público Ese vaso Él lo guardaba En una estantería Oscura Aparte Cuando el alfarero Quería honrar A un rey A una persona De alto Prestigio Pues él tomaba Uno de los Vasos Que tenía Su nombre Y que representaba Su empresa Y lo enviaba Y a donde quiera Que ese vaso Llegaba Decían Ese vaso Salió De la alfarería De Juan Ese vaso Salió De la alfarería De Miguelina Ese vaso Oh aleluya 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 Entonces El vaso Escogido Es el vaso O es el tipo De cristiano Que cuando Dios Lo mete Al fuego Porque lo que va a determinar Si eres paso escogido o no No es tu talento Es tu resistencia al fuego Eso lo voy a repetir pero de maldad Lo que va a determinar Si eres paso escogido No es tu talento ni tu don No es tu carisma Ni lo que sabes hacer Es tu resistencia Ay, 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 ay Es tu resistencia Al fuego El paso escogido Es aquel cristiano Que mientras más Proceso Mientras más prueba Más brilla Más fuerte se hace Cuando el diablo Cree que lo va a sacar Del evangelio Ahí se hace más fuerte Le dicen diablo Tú crees que me va a apartar De Dios Me estás haciendo Amar más a Dios Son aquellos cristianos Que dicen Yo entiendo que esta leve Yo entiendo que esta leve Tribulación momentánea Está produciendo en mí Un cada vez más excelente Y eterno peso Beso de gloria Es aquel cristiano Que cuando el diablo Cree que va a correr Dice si tú pensabas Que yo iba a correr No te voy a dar El gusto Satanás Yo he sufrido Demasiado Para correr ahora Yo he esperado Yo he esperado Demasiado Para correr ahora Yo no Oh my God Alguien bendiga a Dios En la casa Los vasos escogidos ¿Dónde están? Los vasos escogidos Dios no los saca De las universidades Dios los saca Del horno Los vasos escogidos Dios no los saca De los seminarios Ni de los institutos bíblicos Dios los saca Del horno El horno va a determinar Quien eres Oh lo voy a repetir El horno va a determinar Quien eres El horno va a determinar El tipo de vaso Que eres ¿Cómo respondes al proceso? ¿Cómo respondes a las pruebas? Y escúchame bien Nunca ores para que Dios le quite La prueba a alguien Es la peor oración Que usted puede hacer Por algo Porque continuamente Seremos probados O sea Usted tiene que estar En prueba continuamente Ahora el problema Es cuando usted Está en la misma prueba Todo el tiempo Pero continuamente Usted debe estar En prueba Porque cuando usted Pasa una prueba Quiere decir Que el cielo Lo calificó Para estar En un próximo nivel Y cuando usted Pasa la prueba Eso quiere decir Que usted pasa A otro nivel Pero eso Ese nuevo nivel También tiene su prueba Y cuando usted Pasa las pruebas De ese nivel Dios lo pasa A otro nivel Pero ese nuevo nivel También tiene Su prueba Porque Dios Te va subiendo De nivel En nivel De escalón En escalón Hay personas Que quisieran subir Por ascensor Y en el sueño De Jacob Él no vio Un ascensor Él vio Un escalero En un ascensor Le subiste ahí Le diste a un botón Y fuá Llegaste Pero una escalera Tienes que pisar Cada eslabón Tienes que resistir A cada eslabón Y tienes que conocer La experiencia Que dejan Cada eslabón Por eso es que Los procesos No se le huyen Porque cuando Dios Determina Que tú le pases Un proceso Te podrás cambiar De mente Iglesia Y lo va a pasar O estarás En el mismo lugar Porque la idea De Dios No es que le vueles El escalón Es que tú Le pases El escalón Porque ese escalón Tiene una experiencia Y si tú pasas Y si tú pasas A otro escalón Volando uno Hay una experiencia Que dejaste Que te iba a ayudar A pasar el otro Porque cada experiencia En la vida Nos ayudan Para pasar Otra experiencia Por eso es que Cada prueba Cada prueba Te capacitan Para una siguiente prueba ¿Por qué usted ve Que los profesores Cuando apenas Un estudiante Entra A la universidad Cuando está Tomando la materia De bachiller Los profesores Ni escriben Solo hablan Porque entienden Que por lógica Ese estudiante Debe saber eso Entonces si Si ese estudiante Como era amigo De los profesores O de los directores Y no pasó Ninguna de las materias Sino que lo pasaron Se queda en el aire Por eso me gusta Eso de Dios Que Dios No le exonera Materias A nadie O Dios O se la pasas O le repites La materia O se la pasas O le repites La materia De ti depende Si quieres estar Diez años Ahí Dios No tiene No está Deprisa Ni está muy rápido Te lo va a repetir Diez veces Hasta que tú Lo pases Hasta que tú Aprendas Lo que Él te quiere Enseñar Entonces El vaso El vaso De honra Es ese tipo De vaso Que el fuego Lo hace Más brilloso Que el fuego Lo hace Más reluciente Que el fuego Lo hace Más atractivo Es ese tipo De vaso Que va Venciendo De prueba En prueba Que va pasando De proceso En proceso Pero que Cada proceso Le dan Nuevos rangos Escúcheme bien Hay gente Que están En posiciones Que no se han Ganado Delante de Dios Que son los hombres Quienes lo han puesto Y eso el diablo Lo sabe No tienes autoridad Pero cuando tú Estás en una posición Que el cielo Te dio Porque le pasaste El proceso Eso el diablo Lo sabe ¿Usted recuerda A los hijos De un De un Ex sacerdote No Eso es del Nuevo Testamento Esos muchachos Fueron a reprender A unos demonios En el nombre De Cristo Que predica Pablo Ustedes saben Que los demonios Le dijeron A Jesús A Jesús Que predica Pablo Lo conocemos Y a Pablo Lo conocemos Pero ustedes ¿Quiénes son? Oye Ni el diablo Lo conocía Lo que me impresiona Del alfarero Con el vaso Escogido Es que cuando Lo sacaba No lo exhibía Al público Lo guardaba Lo guardaba Yo sé Que aquí Hay personas Que le han pasado Procesos A Dios Donde otros Si han muerto Ellos han prevalecido Tal vez Tú crees O O Piensas Que deberías Haber estado En otra posición Y en otro lugar Tal vez Ministerialmente O en cualquier Ángulo De la vida Sin embargo En esta noche Te quiero decir Si no has visto Nada Si la gente No te está viendo Es porque El padre El alfarero Te tiene En una estantería Te tiene Conservado Y en el momento Específico Él te va a enviar Él te va a sacar 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 Por qué Por qué Por qué El alfarero No 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 exhibía El vaso Escogido Porque no Toda la gente Podían pagar El precio Del vaso Del vaso Escogido Y yo le vine A decir A alguna Joven En esta casa No es que te va A quedar Jamona No es que te va A quedar Sola Es que todavía No ha llegado El que te va A dar El valor Que realmente Tú tienes Por haber Ungrado A Dios Toda la vida Por haberle Dicho No a lo que Dios dice No Por haberte Guardado Pura Para Dios Dios Cuando llegue El que te dará Valor Dios te sacará Y le dirá Aquí tengo Una sierva Que tiene Mi nombre Que me va A honrar Que te será Ayuda Idónea Aquí te la tenía Guardada La estaba Procesando Para ti Estaba Cambiando Su corazón Para ti A su nombre Gloria Cuando llegaba Alguien Que podía Pagar Por un vaso Escogido El era Que preguntaba Y le decía Al alfarero Tienes Algún vaso Escogido Por ahí Porque los Que están Ahí No son De los que Yo ando Buscando Yo quiero Un vaso Escogido Y yo estoy Dispuesto A pagar Por ese Vaso Escogido Yo quiero Un vaso Que tenga Tu nombre No un vaso Que me estén Preguntando Donde tú Lo compraste Sino que el que Quiera saber Donde yo lo compré Que le vean El sello Que le vean El nombre Y sabrán Que ese vaso Salió de ti Aleluya 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 El vaso Escogido Es el tipo De cristiano Que va a honrar A Dios En cualquier Lugar En cualquier Lugar Oigan Hay gente Que Dios Lo puede hacer El ser Más pobre Del mundo Y van a decir Señor En mi pobreza Yo te voy A servir Con todo Mi corazón Y que si Dios Lo hace El ser Más rico De toda la tierra Le van a decir Señor En mi riqueza Yo te voy A servir Entre los grandes Tú serás Mi Dios Dentro de los pequeños Tú serás Mi Dios Porque he sido Procesado Y te conozco Tengo tu sello Sobre mí Y la gente Lo puede leer La gente Lo puede leer La gente Lo puede leer El vaso Escogido No puede Ocultar Su identidad La gente Lo puede leer La gente Lo percibe La gente Lo huele La gente Se dará cuenta Que tú tienes Algo especial Cuando eres Vaso Escogido No podrás Ocultar La gracia De Dios Sobre ti No podrás Ocultar La vida De Dios Que fluye De ti La gente Te buscará Aleluya Cuántos quisieran Ser Vasos Escogidos Usted sabe Qué quiere decir Eso Actitud Correcta En medio Del proceso Los otros Vasos Algunos Se rajaron Otros Se cuartearon Otros Se desbarataron Cuando le dio El fuego Pero el Escogido Decidió Determinó Resició Voy a aguantar Un poco Más Se rompió Mi compañero Pero yo voy A aguantar Un poco Más Yo voy A aguantar Un poco Más El Espíritu Santo Le está diciendo A alguien Aguanta Un poco Más Soporta Un poco Más No sueltes Tan fácil Lo que te ha Costado Tanto No sueltes Tan fácil Lo que tú Has peleado Tanto Por él No sueltes Tu trabajo En vano Sigue Peleando Resiste Un poco Más Aguanta Un poquito Más Porque tú No sabes Si mañana Dios trae Respuestas A tu vida Tú no sabes Si la próxima Semana La respuesta De Dios Llega a tu casa Por eso Que tome Ánimo Tu corazón Y levántate En el nombre De Jesús De Nazaret Te vine a hablar De parte De Dios En esta noche Para que tú Entiendas Que Dios Está trabajando Contigo Que Dios Está trabajando A tu favor Aunque nadie Te esté profetizando Ya el cielo El cielo Sabe lo que va a hacer Contigo Aunque Dios No te esté exhibiendo Es que Él te tiene En una estantería Guardada Para un momento Específico No fue Que Dios Se olvidó De ti Dios No se Olvida De sus hijos Dios No ignora Tus oraciones Él te tiene Pendiente Él te tiene En ese lugar Y en cualquier Momento Dios te saca Y te exhibe Y la gente Va a decir Pero donde Ella estaba Donde Él estaba Salió De la nada No No salió De la nada Pasó El proceso Y Dios Lo tenía En una estantería Esperando Ese momento Esperando Ese momento De gracia Esperando Ese momento De promoción Esperando Ese momento De bendición Y de Expansión Yo quiero Que usted Se levante En esta noche Sobre sus pies Que tipo De vaso Es usted Y que tipo De vaso Quiere ser Usted Quiero que usted Cierre sus ojos Yo siento La unción De Dios En la casa Y bendiga Dios En su espíritu Bendiga Dios Bendiga Dios Bendiga Dios Siento Siento Algo Para alguien Especial En esta Noche Aquí Bendiga Dios Porque quiero Dirección Correcta Del Espíritu Santo Siento Algo Especial Para alguien Porque alguien Aquí Hace Poco Le digo Al Señor Esa palabra Textualmente Señor Y hasta La cuanta Es Lo siento A Dios Aquí en la casa Alguien Le dijo Al Señor Esa palabra Textualmente Señor Y hasta La cuanta Es 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 Yo siento Yo siento A Dios En la casa Hasta la cuanta Es Esa palabra Yo sé Este Señor y hasta la cuanta es Yo quiero ver a esa persona Yo quiero que se me identifique Porque tengo palabra de Dios Para ti en esta noche Lebranta yo sé que tú Estás aquí, estás aquí, estás aquí Estás aquí, estás aquí Estás aquí, estás aquí Y es mujer, y es mujer Y es mujer, le mecha Me muestra el Espíritu Santo Y es mujer, y es mujer, y es mujer Mujer, yo quiero orar por ti En esta noche, déjame orar Por ti, te escucho diciendo Esa palabra Señor Hasta la cuanta es Ahí está la Señor Eso para que usted vea que el Señor Escucha El Señor escucha El Señor escucha Oh my God Hasta la cuanta es Hasta la cuanta es Él te dice yo soy tu respuesta Yo soy tu respuesta Oh my God Y Él me dice Dile que yo tengo todo en control Yo siento a Dios en la casa Yo siento a Dios en la casa Yo siento a Dios en la casa Alguien bendice Alguien bendiga al Espíritu Santo En este lugar Alguien bendiga al Espíritu Santo En este lugar Porque hay alguien en la casa Que el Espíritu Santo Está a punto De abrazarla con fuego Hay alguien en la casa Que está a punto De recibir fuego Yo quiero que usted Cierre sus ojos Conéctese Porque fuego de Dios Viene sobre usted En esta noche Sobre este lugar En esta casa Espíritu Santo de Dios Ey amashakamashah Debranta broma Calla amashah Soy tu respuesta Oh Ey amashakamashah Vamos Exáltame 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 Espíritu Santo Fuego Fuego de Dios Fuego en la casa 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 Fuego allá atrás Fuego allá arriba Fuego 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 de Dios en la casa Él la va a bajar Él la saca y abasé Le va a bajar Amor Salvador Hijo De Dios Artísimo Artísimo Cristo Milagro Del mundo Te amamos Salvador Salvador Hijo De Dios Magnifico A ti Señor Magnifico Levanta su mano así En esa suavidad Personas que están a punto de ser tocadas Más fuerte Más fuerte por el Espíritu Santo Más fuerte por el Espíritu Santo Más fuerte por el Espíritu Santo Está fluyendo Y está tocando vidas Está restaurando corazones El Espíritu Santo Está tocando y se está moviendo En toda la casa Hay una atmósfera de gloria Que está cubriendo la casa En este momento En este momento En este momento En La gloria La gloria de Dios Está en la casa 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 Y tengo palabra de Dios para alguien Que el Señor le está diciendo El cáncer que no te mató hace dos años No te podrán matar ya A alguien el Espíritu Santo le está diciendo El cáncer que no te pudo matar hace dos años No podrá matarte No podrá matarte Lo que no te mató ayer No podrá matarte hoy No podrá matarte hoy Y el Señor te dice Que el milagro que el hizo Hecho está Hecho está El milagro que el hizo en ti Hecho está Hecho está No aceptes duda del diablo Y alguien de este lado donde yo estoy Que el Señor le está diciendo eso Lo que yo hice te dice el Señor Hecho está El milagro que el hizo Hecho está Y eso no vuelve para atrás Hecho está Hecho está Hecho está Yo siento la presencia de Dios aquí Hecho está Oh tu mano levantada Espíritu Santo Toca más Toca más Que unción hay en la casa Que unción hay en la casa En esta noche Quisiera orar Por ti Sobre el Dios Oído derecho Oído derecho Oído derecho Oído derecho Oído derecho Quisiera orar Por ti En esta noche Para los holdes O fou No se os mienten En esta noche O井 Os apagaires Oídos Oídos Con la presencia Oídos 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 O았어요 Oídos Emar On Sola ¡Gracias! 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 Sanifico, Sanifico, Cristo. Sanifico, 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 Sanifico. Sanifico, 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 Sanifico. Cristo, mi Padre del mundo, me amamos, Salvador, Hijo del Dios, sacrifico, sacrifico. Cristo, mi Padre del mundo, me amamos, Salvador, Hijo del Dios, sacrifico, 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 sacrifico. Cristo, mi Padre del mundo, me amamos, Salvador, Hijo del Dios, sacrifico, 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 sacrifico. Para Jesús, marítimo, te quiero convocar, comprender tu amor y la fecha llagará. Quisiera que levantara su mano, por favor, con todo el respeto que pueda ser, solo quiero que tu levantes tu mano en tu vida. Dios te bendiga, que bueno que está con tu vida. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga, que bueno que está con tu vida. Dios te bendiga. Además, los bendiga, los que están con tu vida. En esta noche se abre el espacio donde ustedes tienen que tomar la decisión más importante de sus vidas. Esta decisión, Cristo es amén. Cristo es amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quiero orar en tu salvación. Quiero orar en tu salvación. Eres a Jesús Eres a Jesús Ahora no ¿Alguien allá atrás quiere recibir a Jesús como su salvador? ¿Alguien allá atrás quiere recibir a Jesús como su salvador? ¿Le levante su mano? Si alguien por ahí quiere recibir a Jesús como su salvador Solo quiero que le levante su mano Me siento obligado Solo quiero que usted le levante su mano